¿Qué pasa? Estoy yendo hacia el norte, a ver si los pillo por la espalda. Ojo, no os vayáis a hacer fuego entre vosotros, eh. ¿Me asegura bien? ¿Tenéis visor? Ya tengo visor frontero. Ok, yo te voy de arriba. Hay un coche, un coche sin artillar, al fondo, arriba, al norte del valle. Es mío, lo he llevado yo. No, no, es ruso. No, 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 no. Ay, si hubiera tenido una mira telecópica Los excursionistas nos tenéis en las cuas. Por Dios, informad. No tengo nada de momento. Voy a jugar. No tengo nada de momento. Coño, que está ahí. Tiro, tiro suertes. ¿Qué tal? Eso yo, los tengo aquí. Qué mierda, tío. Se ha quitado un trick. Recargo. Se han ido al norte, bastante al norte. Usted lo da en mi cobertura. Voy a bajar a ver si le confirma esa baja. Recibido. Desde aquí arriba he subido un poco al norte. No veo nada. A ver, tengo granada. Afirma, tengo. Veo unos pies. ¿Dónde estaban las vendas? Creo que son unos pies, sí. No sé, te estoy cubriendo, eh. Creo que aún no le he dado. Es que con el drift de este tan cerca... Confirmo, uno es granadero. Están lanzando granadas. Os quiero ir para aquí, se estuvo muy cerca. Tás. Norte, estoy subiendo por la bolina norte. Vectivo. Nos vemos en el momento en el momento en el서�bo de la microfono de Verde de Mi cae del cuarto. Yo le voy a ver si lo hice. ¿Vaßer uppel el centro? Aguario, la próxima conciencia. Si quieres saber qué diga. No, 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 no. Vale, chicos, confirmo que el aliado subió a la colina del Renault Naya, que me estaba siguiendo. Chicos, necesitaría envolvente hacia el norte, ¿eh? Pues bueno. Fustero y Gospers, que están por fuera. Sí, estoy yendo para el norte, estoy subiendo a la colina. Vale, pues los tengo rodeados aquí en un grupo de piedras. Es malo. Confirmo, confirmo la baja. En 150 metros de excresto. Si la es tirada de los casquitos no aseguráis de los remoros de excresto. Sigo subiendo al norte por la vaguada. Está ahí, está ahí, pero no sé dónde, macho. Están aquí. Están aquí. Discristo. Con lina, norte. No te voy a apostar en visual. Cuidado que están agazapados por detrás de alguna piedra, ¿eh? No los tengo en visual. Recibir, doctor. Recibir, uno de cinco. Procura una vez, doctor. Estoy cagado, tío. Cagado. Pero siento que me van a pegar un tiro de aquí a nada. No sé por qué no me han avanzado hacia mí. No sé si están aquí a un oído o qué. Joder. Ay, coño. Lo batí con la granada. Pero luego tiro humo. Uno por lo menos sigue vivo. Víctor, aquí hay muchas rocas, ¿eh? No sé por dónde andas. Sí, ese es justo en la bajada. La siguiente colina a la que estabais. Hay un grupo de rocas. Lo perdí por ahí. Son dos. ¿Quién dispara? ¿Esos disparos? Igué un grupo de rocas. Gracias.